Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vais a ver un pedazo de banner que me ha hecho un amigo que me ha gustado mucho y espero que apoyéis y visitéis su canal. Y os dejo con el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.